Se nos murió Los dos nos hace daño El fuego y la pasión de ayer De golpe se nos fue De frente mírame Un beso y márchate Yo siento igual que tú Frío en el aire This time it's over El corazón puede cambiar No somos culpables This time it's over Lo cierto es que el calor de ayer Hoy ya no puede ser Y tengo que aceptar Que nuestro amor se fue